Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro En el campo hay un equipo que todos los años se ponen a 10 Que no espera 4 años para salir a la cancha Que en cada campaña hace su mejor partido Porque los resultados empiezan acá Arma tu mejor equipo Pierre Santi, hincha oficial de la Argentina Por calidad y prestaciones Te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días En este último tiempo recibimos algunas llamadas De productores de zonas que habían podido sembrar el maíz Les venía bien con lluvia Pero en este escenario de sequía Los materiales empiezan a evolucionar muy desfavorablemente Al punto de no saber qué va a pasar Algunos productores nos llamaron Diciéndonos que las plantas se estaban entregando secando Otros productores que había algunas plantas muy chiquitas Ya muñequeando En algunos otros casos la planta no se seca Pero queda como muy gomosa Esos son indicios de un fuertísimo estrés hídrico Entonces los productores ven que no van a llegar a completar el ciclo Para poder picar Y nos piden recomendaciones Lo primero a tener en cuenta es que si todavía la planta no tiene flor La fibra todavía tiene bastante digestibilidad O una digestibilidad aceptable Lo que seguro no va a tener Es un porcentaje de materia seca por encima del 30% Ahí hay una acción que se puede tomar Siempre y cuando el volumen nos lo permita Y es picar más alto Nosotros al levantar la altura de corte Nos estamos encontrando con material más digestible Y con material más seco Con menos contenido de humedad Con lo cual vamos a favorecer mucho más la fermentación El otro punto Para evitar que haya demasiado efluente Demasiado agua en la masa del silo Es picar más largo Cuando nosotros picamos más largo Rompemos menos pared celular Y se vierte mucho menos jugo celular Adentro del silo Con lo cual estamos concentrando materia seca Pero siempre vamos a tener una materia seca baja Con lo cual yo no evitaría Bajo ningún aspecto inocular Muchas veces que hablamos Que cuando el maíz está verde Si no inoculamos no es tan grave En este caso sí Porque está demasiado verde Porque no estamos superando la barrera Del 30% de materia seca Y te diría más Aunque superemos un poquito la barrera En materia seca El material muy corchoso Vamos a tener algún problema de fermentación O la fermentación va a ser riesgosa Inoculemos No nos dejemos llevar por eso Sí o sí Saquemos el cracker El cracker no nos sirve para nada Y a lo mejor en algún caso Nos va a generar una rotura de fibra Que es totalmente contraproducente Y si podemos Vayámonos sí o sí A una estructura de silo aéreo ¿Y por qué le digo sí o sí Silo aéreo? Porque ese silo seguramente Va a tirar efluentes Entonces es preferible Que eso se pierda Alguno me dirá Pero estoy perdiendo nutrientes Sí El tema es que si lo haces en bolsa Esa materia Esa humedad va a quedar retenida En la base de la bolsa La vas a tener que drenar La vas a tener que punzar Con el riesgo que esto conlleva Y si no trabajando Con un silo aéreo Ese exceso de humedad Se va a ir drenando solo Y lo vamos a estar haciendo De esa manera Si la tasa de consumo No te permite hacer un silo aéreo Ok Hacé un silo bolsa Pero tenemos que ser muy prolijos Con el drenado de ese material Punzado Y ver que no esté guardando agua En la base de la bolsa Porque si se junta agua Por más inoculante Por más cosas que hagamos Seguramente la parte basal Esa porción basal Con exceso de humedad La fermentación No va a ser la adecuada Para repasar estos conceptos Y todo lo que venimos hablando Como siempre En nuestro canal de Youtube En campo directo O si no En nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible